¡Hola! En el tutorial del día de hoy quiero enseñarles a hacer sus propios labiales líquidos mate. Estos labiales están súper de moda, pero de pronto es medio difícil conseguirlos, y los que son baratos son de medio mala calidad, y los que son caros pues suele el codo pagarlos. Y para hacerlos, estos son los materiales que ocuparemos. Primer para rostro. Vitamina E. Maquillaje líquido. Y sombras en polvo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el color de nuestro labial. Y ya que seleccionamos el color, vamos a seleccionar la sombra que va a darnos este tono. En este caso yo quiero un color como coral, entonces voy a usar este tono como rojito-anaranjado, y voy a deshacer toda la sombra hasta dejarla hecha polvo. Todo esto lo debemos hacer sobre un plato limpio. Es muy muy importante que dejemos la sombra totalmente hecha polvo, porque si no, van a quedar como grumitos en el labial. Luego vamos a agregar el primer. La cantidad depende de cómo veas que va quedando la mezcla. Y de preferencia hay que utilizar uno que sea muy líquido. El mío era medio espeso, por lo que no quedaron los colores tan intensos, ya que si le echaba mucha sombra quedaba muy muy espeso todo. Luego le vamos a agregar unas gotitas de vitamina E. Yo le eché bastante por lo mismo de que mi primer es muy espeso. Esta parte es opcional, pero yo le puse un poquito de maquillaje líquido para que tuviera un tono como más nude, o sea, obscurece un poquito el color. Y ya que tenemos todos los ingredientes en el platito, vamos a comenzar a mezclar todo muy bien. Y si queda algún grumito, es importante que lo deshagamos antes de meterlo en el frasquito o utilizarlo. Una vez que tenemos todo muy bien mezclado, vamos a meterlo en un contenedor. Yo compré varios de estos leaf cloths que son súper baratos, los vacié y los limpié muy bien para agregar la nueva mezcla, ya que los contenedores de este tipo son difíciles de conseguir. Luego, para vaciar la mezcla, vamos a ayudarnos con una pequeña espátula o con nuestro dedo muy limpio y vamos a ir metiéndolo todo. ¡Y listo! La consistencia y la pigmentación del labial depende mucho de las marcas que utilices y de la consistencia de los productos que utilices. Lo padre de hacer tus propios labiales es que puedes hacer el color que se te ocurra. De pronto quieres un color más como de fantasía y es un poco difícil de conseguirlo, pero de esta forma tú puedes hacerlo. Y si lo dejas con el puro primer que es blanco, los colores van a agarrar mucho mejor. Y el problema de muchos de los labiales líquidos mate es que son súper resecos, pero este al agregarle vitamina E lo haces más humectante. Y mientras lo estás haciendo, puedes modificarlo a tu gusto. Simplemente hay que probar un poquito y si no te gusta o necesita otro color, simplemente le agregas más o le pones más primer o lo que necesites. Y por último, para hacerlo más divertido aún, podemos hacerle etiquetas personalizadas. Y así como quedan, no son totalmente indelebles, pero tampoco andan dejando manchas. Y aquí les dejo una muestrita de los colores que yo hice. Recuerden que estos labiales son caseros y no son perfectos, son con materiales que tenemos a la mano. Entonces, aquí los que les estoy mostrando tienen una sola capa. Y esto es para que vean cómo quedan realmente. Tampoco les voy a mentir diciéndoles que van a quedar como los de Kylie Jenner o algo parecido. Pero quedan súper bien y si no quedan muy bien a la primer capa, puedes agregarle una segunda. Y listo, así es como quedan estos labiales líquidos. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y dejarme un comentario diciéndome qué te pareció. Eso me encantaría. También aprovecho para mandarle un saludito a Starmelia. Y por acá les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme.